Cada vez que vas a sustentar tu trabajo de investigación, debes tener muy presente que los señores que están como jurados de la tesis también fueron alumnos como tú y jamás van a conocer la tesis más que tú mismo. ¿Por qué? Porque tú eres el que ha realizado el estudio. ¿O acaso el que va a comprar la casa sabe más que la empresa constructora que la hizo? ¿No, verdad? Por ello, hoy te voy a revelar algunos secretos que tú debes tener muy presente al momento de sustentar. Existen muchísimos, pero hoy te quiero revelar siete poderosas claves que no solamente me han servido a mí, sino a miles de mis alumnos. Así que hoy vamos a empezar en modo aprendizaje, en modo cero imposibles. Y la primera clave es que tú conozcas tu estudio a la perfección y presentes en orden los puntos principales de la tesis. Así vas a demostrar al jurado que tú dominas el tema y que tú mismo has realizado la investigación. La segunda clave es que para que evites confusiones, en la exposición de la tesis solamente expongas el material que efectivamente tú comprendes. Por favor, no presentes material que ni siquiera sepas explicar, porque te vas a confundir, vas a dudar y vas a echar a perder tu sustentación. La tercera clave es que cuides la estética de tu presentación, es decir, nada de sobrecargarla con mucho texto, ni exceso de imágenes, efectos o transiciones que vayan a distraer tu atención y la del jurado, porque te pueden jugar una mala pasada. A veces menos es mejor. La cuarta clave es la adicción. No hables en voz baja ni entre dientes, es decir, con miedo. Menos mires al piso. Es importante el contacto visual con el jurado. La quinta clave es que no seas defensivo ni arrogante en la sustentación, siempre con humildad ante el jurado. Si bien es cierto, a veces ellos se equivocan, tú no puedes refutarle y ser frontal. A veces logras más con miel que con hiel. La sexta clave es que tú demuestres seguridad. Demuestra que efectivamente tú has realizado la tesis, que conoces el tema y responde con total convicción todas las preguntas que te vayan a realizar los miembros del jurado. Las críticas no se responden. Esas se agradecen porque es una contribución para la mejora continua. Y la séptima y última clave es que ensayes previamente con tu familia o conocidos antes de sustentar para que puedas reducir el nivel de estrés, corregir posibles errores y aumentar tu nivel de confianza. Finalmente, nunca olvides que la tesis es tuya. Así que nadie puede saber más de la tesis que tú mismo que la has realizado, que la has investigado y que has vivido esa experiencia. Y esa experiencia es única porque ha contribuido al desarrollo de tus competencias personales y profesionales. No te deseo suerte porque no la necesitas. Solo debes tener seguridad y convicción. ¡Cree en ti mismo! Soy Rocío Lima y si tú deseas conocer más de las poderosas cápsulas que tengo para tu tesis, entonces te invito a seguirme en todas mis redes sociales para caminar juntos hacia el éxito.